Los 6 mejores perfumes para hombre de Emporio Armani Este perfume de Emporio Armani Aqua Gio Home es simplemente genial. El aroma es tan fresco y limpio que me hace sentir renovado cada vez que lo uso. Además, la presentación de regalo es perfecta para llevar a cualquier lugar, ya que incluye un tamaño de viaje. La duración del aroma es excelente, dura todo el día sin volverse abrumador y es perfecto para cualquier ocasión. Definitivamente recomiendo este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia fresca y elegante. Estoy enamorado de Emporio Armani Armani Coat Profumo. Este perfume huele increíble, con notas de tabaco, cuero y especias que se combinan para crear una fragancia masculina y elegante. La botella es impresionante y el vaporizador hace que sea fácil de aplicar. Me ha durado todo el día sin desvanecerse, y siempre recibo muchos cumplidos cuando lo uso. Incluso mi esposa está enamorada de este perfume en mí. Definitivamente recomiendo Emporio Armani Armani Coat Profumo a cualquier hombre que quiera oler excepcional en cualquier ocasión. Me encanta el Emporio Armani Diamond Sabwa de perfume. Tiene un aroma dulce y suave que dura todo el día sin ser abrumador. Incluso después de usarlo varias veces, todavía me sorprende su sofisticada mezcla de notas florales y dulces. La botella es hermosa, con un diseño elegante y moderno. Lo uso tanto para ocasiones especiales como para uso diario y siempre recibo cumplidos al respecto. Aunque es un poco caro, creo que definitivamente vale la pena la inversión. Lo recomendaría sin ninguna duda a quien quiera un perfume de alta calidad y duradero. Debo decir que estoy muy satisfecho con mi Armani Coat Absolu Om. El aroma es simplemente increíble, sexy, elegante y masculino. Además, la duración es impresionante, al final del día todavía puedo olerlo en mi piel. También me gusta el tamaño del frasco, es fácil de llevar conmigo y no se desperdicia. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier hombre que quiera hacer una impresión duradera. Es una inversión que vale la pena para cualquier ocasión especial. Este perfume es impresionante. El aroma es una mezcla de matices cálidos y amaderados que hacen que sea perfecto para cualquier ocasión. Además, dura todo el día, así que no tienes que preocuparte por reaplicarlo constantemente. El diseño de la botella es elegante, y funciona muy bien para la aplicación del producto. Es una fragancia masculina y sofisticada que, sin duda, llama la atención. Definitivamente, recomendaría este producto a cualquier persona que esté buscando un perfume de calidad que huela increíblemente bien. Este perfume de Emporio Armani es simplemente una delicia. La fragancia es dulce y fresca a la vez, sin empalagar en ningún momento. Me encanta su duración y cómo se mezcla con mis feromonas naturales para hacer una fragancia única. El envase es elegante y sofisticado, tal y como esperaría de la marca. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque algo diferente a lo que normalmente se ofrece en las tiendas. Es un must have. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.